Muchas gracias por la presentación, un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Hasta qué hora tengo para presentar? ¿Cuántos minutos? Ingeniero, tiene 30 minutos y 10 minutos que pueden ser respondidos por pregunta. Muy bien, como había cambiado la hora, pensé que realmente habían tenido que ajustar el horario. Entonces, voy a partir con la presentación. Muchas gracias, para mí es un placer poder estar participando en el Congreso Nacional de Ingeniería. Hubiese sido muy grato visitar Perú de una manera presencial, pero bueno, esta vez toca participar de manera remota. Y lo que les voy a contar hoy día tiene que ver con capacidad sísmica residual de muros de hormigón armados. Esta es una investigación que hicimos en la Universidad Católica, donde participé yo, Matías Ube. Este fue un proyecto financiado por la agencia ANIT, de Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y en este estudio ha participado principalmente el estudiante Jorge Moscoso, estudiante doctoral. Y también ha participado el profesor Hernán Santamaría y Jaime Amón, que es un estudiante de magíster que ya está graduado. Entonces, en países sísmicos, como Chile, como Perú, el tema de la capacidad sísmica residual es un tema muy relevante, que es al menos para nosotros en Chile y me imagino aquí para Perú también. Me parece una gran pregunta. A lo mejor ustedes, no sé, un terremoto se fue, se ve sometido a un sismo de intensidad mediana o severa. Y la pregunta es si ustedes se sentirían seguros en un edificio que soportó, uno, varios terremotos. Nosotros tuvimos acá el terremoto del año 1985, que fue bien fuerte. Después tuvimos el terremoto del año 2010. Los dos terremotos sacudieron fuerte a la ciudad de Santiago. Y hay edificios que soportaron uno de esos terremotos. Hay edificios que soportaron dos de esos terremotos. Y la pregunta es que si uno se siente seguro en uno de esos edificios. O si será necesario a lo mejor reparar alguno de esos edificios. O quizás demoler. De moler ojalá que no, pero la pregunta es, bueno, si nos sentimos seguros. Ahora, todos vimos este colapso del edificio en Miami, digamos. Y la pregunta es si eso afecta o no la percepción de seguridad. Al menos en Chile, esto se ha comentado mucho, esto es el colapso del edificio. Y hay una percepción de que las edificaciones con el tiempo van sufriendo un cierto deterioro. Miami no está sometido a terremotos, está sometido a otras cosas. Digamos, este edificio estuvo sometido a otro tipo de cosas. Y, espérense, pensé que había un ruido y pensé que era yo. No, ese ruido no soy yo. Entonces, claro, genera estas cosas cuando pasan, generan percepción de temor en la sociedad. Y esto que se haya caído el edificio en Miami. Y las personas que vivimos en un país sísmico, las personas también se asustan, digamos. Dicen, bueno, ¿y cómo estarán nuestros edificios? Si en Miami se está un edificio, ¿qué pasará con los nuestros? Que más encima tuvieron terremotos severos. ¿Y qué es lo que les puede pasar? Entonces, en Nueva Zelanda, por ejemplo, hubo el año 2010 un terremoto de magnitud 7.7. Había un edificio de cinco pisos, que estaba estructurado con columnas y muros. Aquí vemos la planta aquí del edificio. Vamos a buscar acá el puntero. Acá tenía columnas y muros. Y se observaron grietas diagonales de 0,5 milímetros de espesor ahí, en esos muros, en esos elementos. Entonces, había una pregunta de, bueno, ¿cuál será su capacidad residual de ese edificio? ¿Qué es lo que pasaría si viene otro terremoto? Y lo que ocurrió fue que el año 2011 hubo un segundo terremoto, de menor magnitud, digamos, pero fue un movimiento un poco diferente. Y este edificio, que no tenía un mayor daño, colapsó. Y murieron 18 personas. Y por lo tanto, pucha, ¿qué es lo que le pasó a este edificio? ¿Y por qué luego de ese daño, que se parecía insignificante, ese edificio colapsó? Bueno, hay otro antecedente muy relevante que tiene que ver con lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Después del terremoto que tuvieron ahí entre el 2010 y el 2011, aproximadamente el 60% de los edificios ubicados en el centro de la ciudad de Chrysler, edificios de hormigón, fueron demolidos. Y eso generó un tremendo impacto, digamos, para el comercio, para la actividad económica, para la ciudad. Muchos de esos edificios perfectamente podrían haber sido reparados o podrían haber tenido una capacidad residual que fuese suficiente. Por lo tanto, lo que recomendó ahí esta comisión de Nueva Zelanda, la Canterbury Earthquake Commission, sugirió ensayar componentes idénticos con distintos niveles de daño para identificar cómo este daño previo puede afectar o no el desempeño sísmico en el futuro. En Chile, bueno, en Chile hemos tenido terremotos severos. El año 2010 fue el último gran terremoto que tuvimos en la zona central. Después tuvimos otro luego en el 2017, pero fue de menor intensidad. Y habían, en el año 2010, habían aproximadamente 2.000 edificios de altura, digamos, de hormigón. Y aproximadamente un 2% de esos edificios sufrieron daño mediano y severo. Daño severo como el que ustedes ven en la foto. Obviamente este es un edificio que no se demolió. O sea, algunos edificios se demolieron, otros fueron reparados. Pero, sin embargo, existen un montón de otros edificios que tuvieron daño leve. Un daño leve, ustedes ven estos edificios, acá uno los ve y dice no, este edificio no tiene ningún problema. Este edificio hubo una pérdida de recubrimiento. Y, de hecho, una investigación del Lehmnitzer identificaron pérdidas de rigidez en un edificio debido al terremoto. O sea, los edificios con el terremoto se gritan, pierden rigidez. La pregunta es si eso puede o no puede afectar el comportamiento futuro. Entonces, claro, un edificio que sufrió daño significativo, obviamente fue reparado, algunos fueron demolidos. Y la pregunta es cómo se comportarán los edificios que no presentaron daño significativo, sino que presentaron un agregamento leve. Y uno le gustaría saber, a la sociedad le gustaría saber si esos edificios siguen siendo igualmente seguros o si es necesario hacer una mejora o una reparación. Entonces, este proyecto de investigación, que fue financiado por ANIT, en donde participaron las personas que les comenté, tenía un primer objetivo, que era determinar la capacidad sísmica residual de muros de hormigón armado con daño sísmico inicial. Y en Chile, los edificios de muros de hormigón son muy utilizados. Prácticamente el 100% de las edificaciones residenciales en Chile tienen configuraciones como esta, digamos, donde ustedes ven la planta y estas líneas negras gruesas son muros de corte. Por lo tanto, existe una gran cantidad de muros en las dos direcciones. Con el tiempo hemos aprendido que son estructuras seguras, al menos el tipo de falla como la que se observó en el edificio en Miami. Es prácticamente imposible que ocurra en un edificio de muro como este por la cantidad de muros que tiene y por la redundancia estructural. O sea, si falla un elemento en el edificio, la probabilidad de que colapsen muy baja porque siguen habiendo otros elementos que pueden tomar la carga. Entonces, este tipo de estructuraciones son muy comunes en Chile, edificios de muros. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con este edificio una vez que esos muros tienen algún daño debido a un tramo? Entonces, ¿qué es la capacidad sísmica residual? Bueno, es la medida de la capacidad reducida. Uno espera que el edificio resiste menos de un elemento estructural debido a un daño sísmico. Y existen varias maneras para medir la medida de capacidad. Una es usando la rigidez o la fuerza o la capacidad de formación de los elementos, como lo define el FIMA 306 o 307. Otra es con la energía disipada. Uno podría pensar que un muro tiene una cierta capacidad de disipación de energía. Si ya viene un terremoto, quiere decir que ya disipó energía, entonces le queda menos capacidad, energía para disipar. Y también el amortiguamiento, digamos. También se podría pensar como una medida de capacidad. Entonces, cuando un muro tiene un daño sísmico, uno puede tener un daño sísmico medio, como ven desde el lado izquierdo, o un daño sísmico severo. El documento FIMA 306 define algunos niveles de daño y tiene algunas imágenes. Y uno a partir de esa identificación de grietas y daños, la idea es poder tratar de estimar cuál es la pérdida de rigidez, fuerza, capacidad de formación, o la energía disipada que le queda remanente a este edificio. Entonces, la idea es poder correlacionar. Dado que uno tiene un cierto daño sísmico que uno puede mirar después de un terremoto, uno puede observar, la pregunta es relacionar eso con alguna medida de capacidad que permita un ingeniero utilizar para ver cuánta resistencia o capacidad de formación le queda al muro y después al edificio para ver si requiere de formación. Entonces, el documento FIMA 306 lo que propone es que, mire, si usted tiene un elemento, un elemento, pensemos en un muro, que tiene una relación fuerza-deformación como esta, entonces tiene fuerza cada deformación, tiene una rigidez K, tiene una resistencia Q, y se comporta de esta manera. eso es cuando el elemento no tiene daño. Si tenemos un elemento que se daña, el elemento dañado tiene una curva que es distinta, tiene una resistencia que es menor, tiene una rigidez que también es menor, también es reducida, y tiene una capacidad de formación, antes llegaba D, ahora llega D' que también es menor, y tiene también acá una deformación residual, porque, claro, cuando algo se desplaza y después vuelve y se logró fluencia, puede tener entonces lo que se llama una deformación residual, o sea, puede partir con un desplazamiento, digamos, distinto de cero al momento de iniciarse ahí un terremoto. Entonces, si uno puede comparar la rigidez inicial con la rigidez final, y uno hace un cociente, el FEMA propone entonces estos factores de reducción, estos factores de reducción no son más que la división entre esos dos parámetros, el parámetro entre rigidez, resistencia, y también de la capacidad de deformación, la división entre D' y D, pero claro, si uno incorpora esta deformación residual aquí, esta ecuación tiene un cambio, pero básicamente esos factores, que son números menores a uno, lo que relacionan es cuál es la rigidez, la resistencia, la capacidad de deformación de un elemento que está dañado con un elemento que no tiene daño. Entonces, estos factores de rigidez, resistencia, deformación, el FEMA 306, este documento propone, ciertos factores para poder analizar un elemento dañado. Entonces, ¿qué lo hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros es que hicimos ensayos estructurales, tenemos una matriz de ensayos, y propusimos ensayar seis muros, seis muros, y en pareja, o sea, el muro uno y dos eran equivalentes, son muros equivalentes, con una razón de aspecto, 2.5, esta es la razón entre, la razón entre la altura y el largo del muro, sometido a esta carga axial, aproximadamente 300 kilonewton, pero esa carga axial equivale a un 10%, ALR significa, esta es la razón de carga axial, en inglés, se llama Axial Load Ratio, aproximadamente 10%, y, entonces, este muro uno, lo sometimos a un protocolo de carga U, U quiere decir, undamaged, viene en inglés, o sea, sin daño, entonces, sin daño, y lo llevamos a una deriva objetivo 2%, el muro dos, en cambio, lo sometimos a dos protocolos, a uno sin daño, y luego, a un nuevo protocolo, dado que el muro se dañó, después lo sometimos a un nuevo protocolo, entonces, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es comparar el muro uno, este, que fue sometido a un protocolo, con este muro dos, pero que fue sometido a un daño previo inicial, entonces, eso lo hicimos con el muro uno y dos, también lo hicimos con el tres y cuatro, y también lo hicimos con el cinco y seis, fíjense que la carga axial, aproximadamente, nueve por ciento, entre nueve y diez, y, estos primeros cuatro muros, eran muros más efectos, tenían una razón de aspecto 2,5, y estos dos muros acá, eran muros más cortos, tenían una razón de aspecto 1,75, por lo tanto, estaban más controlados por el esfuerzo de corte. Aquí está la armadura de los muros, estos son los muros altos, los cuatro muros altos, estos son los dos muros bajos, todos tenían la misma armadura, y esta es la sección transversal de los muros, fíjense que tenía armadura de borde acá, y no tenía confinamiento, el código A6-318 exige confinar los bordes de los muros, pero muchos de los edificios, la gran mayoría de los edificios que existen en Chile, no tienen confinamiento, por lo tanto, nosotros estamos interesados en tratar de estimar la capacidad residual de los edificios existentes, digamos que, que sufrieron el terremoto del año 2000. Un muro de, pudimos ensayar de 150 milímetros de espesor, y 900 milímetros de largo, eso fue lo que ensayamos, ese es el esquema del ensayo, el muro que le pusimos en un muro de reacción, le aplicamos una carga vertical primero, luego de aplicar la carga vertical, lo sometimos a ciclos de deformación, a ciclos de deformación, entonces, acá se ve la viga que utilizamos con estas barras para aplicar la carga vertical, y el muro hacia el lado tenía un sistema con unos rodillos, acá no se ve tal modo de impedir el desplazamiento lateral del muro. Protocolo de carga, protocolo de carga, acá está el muro 1, el muro 1, esto que está en negro, es el muro sin daño, entonces este muro lo aplicamos solamente un protocolo sin daño. El muro 2, lo aplicamos a este protocolo sin daño, y después aplicamos un segundo protocolo, que es el muro después de que sufrió un daño, y lo que queremos comparar es el comportamiento de este muro, que no tiene un daño previo, con el comportamiento de este muro, que tiene un daño previo. El muro 3, el 3 y 4 también es una pareja, fíjense que son muy parecidos al otro, la única diferencia es que el muro 3, el muro 3, este lo sometimos a una deriva bastante mayor, digamos, a ciclos de deriva mayor, lo llevamos hasta la falla, y el muro 4, este muro 4 inicial tiene menor daño que este de acá, y después lo sometimos a un segundo protocolo de carga del muro dañado. Entonces, esos fueron los protocolos, los muros 1, 3 y 5 fueron sometidos solamente a un protocolo de carga, y los muros 2, 4 y 6, que son los pares, fueron sometidos a dos protocolos, uno sin daño y uno con daño. Déjenme ver aquí si déjenme ver acá si me funciona el video, entonces acá está el muro 4, este es el muro 4, y este es el primer protocolo de carga, ustedes ven al lado izquierdo, esto está en velocidad aumentada, ¿no es cierto? Al lado izquierdo ven cómo se está deformando el muro, al lado derecho es un sistema de detección de imágenes que para poder visualizar mejor el agritamiento, el muro entonces fíjense ustedes tiene un desplazamiento significativo, y se empiezan a aparecer las grietas, las grietas las ven al lado derecho y también se ven aquí las dietas al lado izquierdo, y ahí termina el primer protocolo, y ahora ese muro que tenía un daño, que tenía unas ciertas grietas, lo sometimos a un segundo protocolo, a un segundo protocolo y lo llevamos hasta la falla, y este muro ya tenía entonces un daño, un daño inicial. Este es un muro alberto, como es un muro alberto uno espera una falla flexural, acá hay grietas que aparecen, grietas de flexión importante, y se empieza a aparecer la pérdida de recubrimiento, fíjense abajo, la pérdida de recubrimiento, y después la pérdida de recubrimiento se produce después el pandeo de las barras de borde, debido a que no hay hormigón confinado, no tiene mucha necesidad de tomar deformación y termina ocurriendo entonces una falla de flexo compresión del muro. Entonces este es un ejemplo, este es el muro 4, que fue sometido a dos ciclos y hicimos lo mismo entonces con los otros muros. Ejemplos del daño, acá está el muro 2, este es el muro 2, en la foto de arriba, está el muro al final del primer protocolo, fíjense ustedes que hay grietas acá, hay grietas verticales, hay grietas acá, como que va a comenzar a haber una pérdida de recubrimiento, y después el muro 2 al final del segundo protocolo, o sea, cuando lo rompimos, digamos, tiene una falla flexural, acá se ve pandeo de barra, según la falla flexural. El muro 4, el muro 4 sin daño, este muro 4 lo llevamos a un desplazamiento menor, por lo tanto, ustedes ven aquí, estas grietas prácticamente no se ven, digamos, porque claro, las grietas cuando ustedes empujan el muro se ven, pero cuando vuelven a cero, las grietas son bastante pequeñas, prácticamente no se ven, y después de ese muro, entonces, lo sometimos en un segundo protocolo de carga, lo llevamos hasta la falla. y acá tenemos el muro 6, el muro 6 también, fíjense que el protocolo inicial, acá se ve el gritamiento, acá, esto fue el protocolo inicial, ahí se ve el gritamiento, y después en el segundo protocolo, entonces, lo llevamos hasta la falla. Entonces, bueno, medidas de capacidad, digamos, a ver cómo poder estimar la capacidad de un muro, y el FIMA 273 propone, si usted tiene una relación fuerza de desplazamiento de un muro, uno puede dibujar una envolvente, o una curva esqueleto, una curva backbone, y nosotros usamos esa metodología, existen varias, usamos la metodología del FIMA 273, y uno ve acá, por ejemplo, el muro 1, sin daño, acá están las relaciones fuerza de desplazamiento del muro, y la curva negra, la curva negra es este envolvente que define el FIMA 273, esta curva negra nunca llega hasta el último ciclo, porque llega hasta un ciclo antes, y por eso esta curva negra llega hasta ese punto acá, y no llega hasta el final. Al lado derecho, vemos el muro 2U, o sea, sin daño, y el muro 2D, que es el dañado, entonces ustedes se ven que la curva roja, que es la envolvente del muro sin daño, es una curva mucho más alta, pero la curva roja es una curva más baja, por lo tanto, hay un cambio significativo en la rigidez. En la foto aquí se ve cuáles eran las grietas que tenía el muro 2 antes de iniciar su segundo protocolo, su segundo protocolo. Esta foto acá vemos este es el muro 4 antes de su segundo protocolo, y el muro 4 era un muro que tenía menos daños que el muro 1, y lo mismo hicimos también para el muro 6, digamos, el muro 6 lo subimos a daño, después lo llevamos a un segundo protocolo. Entonces, usando la envolvente, usando estas curvas, es posible construir una relación bilineal equivalente, que sería esta curva, esta línea negra. Existe un método que este punto pasa por 0,6 veces la fuerza de fluencia, y haciendo que el área bajo la curva de la curva de la envolvente bilineal y la envolvente real, que sería la roja, uno puede tirar, dibujar, digamos, esta curva bilineal equivalente. Entonces, lo que hicimos fue hacer eso, hacer esa bilineal, calculamos la rigidez efectiva, rigidez efectiva sería esta primera pendiente del modelo bilineal, encontrar el desplazamiento de fluencia, la fuerza de fluencia, y el desplazamiento último, que sería el desplazamiento donde la fuerza es máximo. Y si uno tiene el desplazamiento último y el desplazamiento de fluencia de esta relación bilineal, se puede calcular la ductilidad, la ductilidad, la ductilidad es la división entre el desplazamiento último y el desplazamiento de fluencia. Es lo que uno ve, entonces, si ustedes ven el muro 1, tenía una ductilidad de 6,3, si ustedes ven el muro 2, el muro 2 tenía una ductilidad sin daño de 7,1 y tiene una ductilidad del muro dañado de 3,3, pues si ustedes se chuta, reducción grande de la ductilidad. Sin embargo, esa reducción de ductilidad no tiene que ver con la capacidad de formación, la capacidad de formación del muro, si uno compara la envolvente en los ensayos, este cambio de ductilidad, esta reducción de 7,1 a 3,3 se debe principalmente porque cambió el desplazamiento de fluencia, o sea, dado que tiene menos rigidez dependiente, cambia el desplazamiento de fluencia, entonces, si uno calcula la ductilidad usando ese desplazamiento de fluencia, uno cree que la ductilidad pierde mucho, pero en realidad la capacidad de formación del muro no cambia, lo único que cambia es ese desplazamiento de fluencia de la curva bilineal, entonces, acá están las ductilidades, el muro 1, este es el muro, la ductilidad que se midió, y el muro, están todos los muros acá, y las rojas son las ductilidades de los muros dañados, entonces, uno ve que hay menor ductilidad, pero esa ductilidad no tiene que ver con menos capacidad de formación, sino que tiene que ver solamente por cómo uno calcula la ductilidad, porque lo que varió fue el desplazamiento de fluencia, lo que varió fue la rigidez inicial. Otra cosa interesante que me dimos también es la deriva residual, o sea, cuando uno pesca un muro lo empuja y uno vuelve, cuál es la deriva en la cual hay fuerza cero, y esa deriva empieza a crecer, están los muros dañados y no dañados, esto me lo quiero asaltar, sí. daño sísmico, bueno, uno ve un muro, tiene un cierto daño, el muro 2, el muro 2 tenía el daño que tenemos acá, y lo que a uno le gustaría es predecir, perfecto, cuál es la pérdida de rigidez y cuál es la pérdida de resistencia. Bueno, el muro 2, 4 y 6, que fueron los muros que enseñamos dos veces, si uno usa el FIMA, el FIMA este 306, tenemos esos muros y estos muros fallaron por flexión, por lo tanto, si usamos el FIMA, también usar este, una falla flexural por flexión, y al mirar el nivel de daño, el nivel de daño, si ustedes se fijan el nivel de daño, el nivel de daño del medio, es un nivel de daño no tan severo, y el FIMA tiene unas figuras que uno puede mirar el agredamiento y puede definir, por entonces, el muro 2 y el muro 6, al mirar el daño y compararlo con las imágenes del FIMA, se catalogan como moderados y el muro del medio como insignificante. Entonces, si alguien quiere evaluar este edificio que tiene un muro de este daño usando el FIMA, diría, ah, el muro de la izquierda entonces es un muro que tiene un daño moderado. Otra cosa que nosotros hicimos es medir el espesor de grieta. Esta figura muestra el espesor de grieta a medida que aumenta el drift, a medida que aumenta la deformación y entonces el muro 1 es el azul, el muro 1 es el azul y el muro 2 sin daño es el negro y el muro 2 dañado, fíjense ustedes que parte con una grieta más grande claro porque tiene una grieta más grande y esa grieta va aumentando y por lo tanto uno puede ir viendo cómo estas grietas van aumentando con el daño porque lo que a uno le gustaría ver es después de que vea un premoto mirar el espesor de grieta y con el espesor de grieta tratar de correlacionarlo con el posible daño. Medimos grietas de flexión y medimos grietas de corte. Si ustedes se fijan en el muro de abajo este muro 5 y 6 las grietas de corte son más relevantes que las de flexión claro porque son unos muros más cortos. ¿Qué es lo que medimos? Lo que medimos fue medimos las grietas ¿no es cierto? con estos medidores manuales y también con el procesamiento de imágenes y los espesores de grieta que nosotros miramos medimos en el muro 2 era 0,4 milímetros 0,4 milímetros son las grietas el espesor máximo y el FIMA 3,06 dice oiga para un muro con daño moderado los espesores de grieta son 6,3 o sea los espesores de grieta son absolutamente diferentes los que nosotros medimos experimentalmente a los espesores de grieta que tiene este documento norteamericano FIMA para poder caracterizar un muro por lo tanto encontramos una diferencia muy grande entre los espesores de grieta que identificamos y lo que tiene el FIMA entonces a partir de los ensayos pudimos determinar factores de reducción que es cuánto se reduce la fuerza la rigidez y el desplazamiento y eso se hace comparando probetas la probeta 1 y 2 3, 4, 5, 6 y estos son la pérdida de rigidez fíjense ustedes un factor 0.2 quiere decir que el muro dañado tenía un 20% de la rigidez del inicial y esto es lo que propone FIMA para el mismo nivel de daño por lo tanto nosotros obtuvimos rigideces en nuestro ensayo significativamente menores a las que dice FIMA por lo tanto los muros tuvieron una pérdida de rigidez importante ¿qué fue lo interesante? que la resistencia máxima la resistencia máxima fíjense ustedes que bajó muy poco 0.93 0.95 y esto incluso fue mayor por lo tanto obtuvimos factores de resistencia mayores a los que dice FIMA y el resultado más que a mí me gusta mucho digamos es la capacidad de formación la capacidad de formación FIMA dice que un muro con daño resiste menos de formación los ensayos mostraron que la capacidad de formación aumentó en el primero no pudimos tener el valor porque el muro 1 no lo llevamos a la falla por lo tanto como no lo llevamos a la falla no pudimos sacar ese número pero lo que obtuvimos entonces es que el muro dañado incluso tuvo una capacidad de formación mayor que el muro sin daño lo que es una buena noticia porque quiere decir que no necesariamente el muro pierde capacidad de formación sino que lo que principalmente se debe o el efecto principal es de rigidez ¿cuáles son las conclusiones? bueno los 6 muros que ensayamos mostraron un comportamiento dominado por flexión y en los muros cortos la influencia del esfuerzo de corte fue mayor que en los muros largos la ductilidad de los muros dañados fue entre 54 y 73% menor que la ductilidad de los muros sin daño pero ojo esa ductilidad no es que los muros dañados tengan menos sino que esa menor ductilidad solamente se debe al incremento de la deformación de fluencia y no a una pérdida de capacidad de formación o sea se debe a la forma en que uno puede calcular la ductilidad otra cosa muy importante los espesores de grieta que medimos experimentalmente estos espesores de grieta residual eran solo el 6% de los espesores sugeridos por FIMA para los niveles de severidad de daño identificado o sea los espesores que propone FIMA la conclusión es que no son apropiados para medir capacidad residual como los muros que ensayamos nosotros y respecto a los factores de reducción el factor de reducción de rigidez fue el que más varió debido al daño y se obtuvieron valores estos lambda menores a los que propone FIMA el factor de reducción de resistencia no fue afectado significativamente por el daño previo o sea los muros no necesariamente resistieron menos y fueron en general mayores estos factores a los propuestos por FIMA y lo último que es muy importante digamos que el daño previo no redujo la velocidad de formación de los muros y los factores lambda k que se obtuvieron fueron mayores aún que es lo que nos permite hacer esto lo que nos permite al final concluir es que edificios que fueron sometidos a deformaciones y que tienen niveles de grietas como los que vimos acá si bien tienen pérdida de rigidez su capacidad de resistencia y su capacidad de formación no está significativamente afectada y por lo tanto creemos que esos edificios presentan bastante seguridad y no necesitan ser reparados muchas gracias hay una publicación que va a salir en la revista del American Concrete Institute sobre esto y estamos con un nuevo proyecto que vamos a hacer más ensayos pero con con daños iniciales mayores queremos daños iniciales mayores porque queremos poder identificar cuándo es necesario repararlo muchas gracias ingeniero le hacen dos consultas la primera el ingeniero Hugo Vergara consulta después de un sismo de gran magnitud ¿se podría afirmar que un edificio nuevo reacciona mejor que un edificio antiguo? muy buena pregunta la pregunta es ¿qué significa el edificio nuevo y el edificio antiguo? supongamos dos edificios exactamente iguales construidos con la misma armadura etcétera porque si se cambia la norma es otra cosa si el edificio nuevo tiene muros de distintos pesos tiene distinto confinamiento etcétera ahí la cosa cambia pero si tenemos dos edificios exactamente iguales uno fue sometido a un terremoto inicial y otro no o sea uno fue sometido a dos terremotos y uno a uno los resultados de este ensayo muestran que si las deformaciones no son tan grandes o sea son como las que obtuvimos acá con agreditamiento leve quiere decir que el comportamiento de los dos ante un sismo es comparable y por lo tanto el muro o el edificio que sufrió daño previo no va a tener un comportamiento peor que el otro edificio bien el mismo ingeniero le consulta en un edificio ¿qué muros sufren más daños? ¿los interiores exteriores muros centrales etcétera frente a un sismo? muy buena pregunta eso los muros que más sufren daño al menos lo que vimos nosotros en el terremoto del 2010 cuando uno tiene un edificio de altura los muros que más sufren daño son los que tienen una deformación unitaria de compresión en el borde mayor y esa mayor deformación unitaria se puede ver a dos cosas primero a asimetría en un muro uno tiene un muro T ese muro T genera mayor compresión por lo tanto un muro T es más susceptible a tener daño en la cabeza del muro que si el muro fuese rectangular por lo tanto la asimetría del muro y la forma en el planta afecta significativamente lo segundo tiene que ver con el acoplamiento si tenemos un muro que está acoplado con vigas o con losas y esas vigas generan transmisión de esfuerzo lo que va a ocurrir es que los muros van a tener cambio en su fuerza axial y esa fuerza axial debido a las fuerzas de acoplamiento entonces va a generar más daño entonces no depende si el muro está al interior o al exterior es que va a tener más daño sino que depende de cuál es la geometría del muro y cuál es el acoplamiento que tiene con los demás elementos y la posibilidad de que incremente su carga axial debido a ese acoplamiento que genera las dosas esa es la pregunta esa es la respuesta que podría dar bien ingeniero de parte del 21 congreso de ingeniería civil felicitamos su ponencia muchas gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos gracias